Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de After the Rise porque como dice que el título de aquí, cuando las piezas de coche y carrera se vuelven artes bueno, este curioso proyecto artístico transforma piezas de automóviles ordinarias en auténticos monumentos a las carreras de automovilismo que se puede colocar en el hogar de cualquiera y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, tanto que el dueño de las piezas sea un descuido al terminar la partida ajedrez, todas vuelven a la caja tal y como salieron, pero en una competencia de automóviles, sea como sea aquello no ocurre ni por asomo y bueno, más si bien al contrario, tanto el coche ganador como los vencidos terminan colmados en acaches, suciedad y desperfecto y bueno, todo ello como no, es el fruto del largo e intenso combate vuelta a vuelta, roces, impactos, pequeñas o grandes excursiones por fuera de la pista, intercambio de pinturas accidentos, apaño de necesidad, los pits son factores bastante comunes que dejan su huella la fisionomía de un vehículo de carreras y cada uno de aquellos daños tiene su propia historia y bueno, contar aquellas micro historias o al menos evocarlas es el propósito de After the Race, este proyecto artístico creado por el diseñador belga Jan-Denis Klesens y el artista caijero Edmond Tonar Pogo convierte una pieza, consigue transformar una pieza bastante ordinaria como un capó o una puerta en un monumento al espíritu automovilístico y bueno, uno que aparte se puede comprar y colocar en su casa y bueno, efectivamente el trabajo de estos artistas comienza con una pieza recuperada de un coche de competición real en la página web de After the Race cuyo enlace se encuentra aquí, a su mismo sitio web, figuran propuestas para todos los gustos si bien sus donantes favoritos son los Porsche 911 y bueno, cada capó o puerta se descora el gusto del cliente incluyendo además de la pintura de toda clase de detalles relacionados con la épica de las competencias así como abolladuras, raspones, manchas de caucho, de aceite o de barro se distribuyen para crear una pátima para evocar el fragor del combate que se vive dentro de los circuitos luchando por una plaza o simplemente rebajar el tiempo de vuelta todo ello con un estilo hiperrealista que transforma estas piezas únicas en uno bastante convincente trofeos de batalla y bueno, para tener una de estas obras en la casa tan solo tienen que ponerse en contacto con los creadores a través de un correo electrónico los precios pueden variar entre los 3911 y los 6911 euros algo así como entre 5 y 9 millones de pesos chilenos en función de que si la quieren plamar en un genuino capó usado de un Porsche 911 o si por el contrario se conforman con un sucedáneo en fibra vidrio pero quien podría ponerle límites a un capricho bastante racing como este y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao